A la lista de jugadores que en su momento dejaron el equipo de Liga como Joffre Guerrón, Luis El Chucho Bolaños, Enrique Vera, Demi Amanso, entre otros, ahora se suma a esta nómina Jairo Campos. Jairo terminó su contrato con Liga y él manejaba varias propuestas, dentro de las cuales una era del Atlético Mineiro, la misma que entiendo que ya cuajó y Jairo desde el próximo año militar en el Atlético Mineiro. El caso del delantero argentino Claudio Bieler sigue en un compás de espera. No tenemos nada cerrado como para poder creer que él va a militar en otro club y él pertenece a Liga, por ende el próximo año viene a otra Liga. Franklin Salas es hombre de la casa, pero ha tenido ofertas de otros equipos. Franklin es de la casa y se quedará en la casa a pesar de que he visto que algunos otros equipos han empezado a hablar con él, pero él mismo me ha manifestado su deseo de quedarse en Liga. Y en el arco el tema está muy claro. Lo de los daqueros se queda, bueno, Daniel Viteri estamos ayudándole para que salga de Liga. Nos quedamos con obviamente José Francisco, con Dida y con Mendoza. Gracias. 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 Gracias.